Íbamos con... hay un comunicado de la orquesta de los hermanos Yaipeng, donde dicen que al músico denunciado por la chica el reportaje que hemos pasado recientemente ha sido separado de la orquesta. Bueno, este chico tiene varias denuncias, claro, alguna de ellas creo la del año pasado donde lo enmarrocaron, lo llevaron detenido, creo que la chica retiró la denuncia, no prosiguió con el caso, sin embargo creo que es imperdonable que cualquier persona agreda así a una mujer. Entonces acaban, dicen ellos que acaban de separar, a ver, no veo bien, acaban de separar a Israel Yeshua Rojas Villafuerte por los hechos denunciados por su expareja, ya no forma parte de los hermanos Yaipeng.